¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, tío! Eso no puede ser bueno. Presiento que va a pasar algo feo. A ver, 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 esto es un espectáculo, ¿qué está pasando aquí? A ver No lo intentes, solo hazlo Que la fuerza te acompañe Esto se va a poner feo Respetamela, eh, respetamela Ah, veremos que sucede Ten cuidado, Sportacus Vaya, pero que reflejos Oh, oh, ¿será este el fin de la historia? Nah Usted ha salvado mi vida, señor Oye, oye, Manny, Manny, ¿no se te olvida algo? ¡Siii! ¡Siii! ¡Yosama! ¿Cómo? A ver, a ver, ¿qué pasó? Mira esa alta definición, tu cara ¡Ay, qué romántica! ¿Y muriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví ¿Están de suerte? ¡Siii! 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 ¡Ella será mía! ¡Ella será mía! ¡Nada! Así te queríamos pillar, maldito pervertido ¡Sí, así te queríamos pillar! Repítelo hasta que te lo creas Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Bueno, creo que es hora ya de irse, ¿no? Se está... ¡Uy, qué tarde es! ¡Ni modo! ¡Hombre, por favor! ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede ser tan suertudo, loco? ¡Ah, el amor joven! ¡En fin! ¡Hombre, por favor! 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 CC por Antarctica Films Argentina